Hola amigos, bienvenidos a Chic al Día. Nosotros seguimos solidarios con nuestra querida Venezuela, lejanos pero no ausentes. Nos visita nuestra querida Karina La Voz y nos vamos al teatro con esta obra Estrellas sobre el Barranco. Ya comienza el programa Chic de la televisión. El Venezolano TV no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Chic, 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 Chic. Hola amigos, bienvenidos a Chic al Día. Yo soy Norma y Saba y comenzamos con algunas notas de actualidad, lo que está más viral en las redes sociales. Y es que varios turistas presencian una épica batalla entre una foca y un pulpo. Pues sí, señores, esto es bastante normal en estas playas. Lo que no es muy normal es que lo hayan grabado. Veamos el video. ¡Qué locura! Y si te dicen que Spiderman toma su café en el mismo lugar que tú lo creerías, veamos el video. ¡Vamos! ¿Qué te dices? ¿Can I get a passion for the lemonade? ¿Qué es tu nombre? Mi on M.I.A. ¡Vamos! 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 ¡Anuna es unaお願い! Tienen K.yłyic et demographic här. ¡Aununa! ¿ y de verdad qué buena manera de tomar el café y bueno para mí el suche es una de mis comidas preferidas, pero sin embargo al ver la manera como hacen este suche es toda una obra de arte y no sé si me atrevería a comerla, veamos imagínate comerte ese suche con estas caritas, de verdad que no vale la pena comerlo, da dolor y estos unos emoticons con una carita como de león vemos las mariposas, vemos también estos muñequitos, unos gatitos y al lado como unas ranitas, de verdad que no provoca comerlo y estos pasando a la naturaleza, unos cangrejos y unas mariposas esto es tipo virgen, quien se come esto señores de verdad, por más ganas que te den da dolor porque no vale la pena romper esta obra de arte los de Hello Kitty, estos están demasiado cute y Pokémon y este es un tipo, esto es un pececito hecho con un camarón wow, tipo Nemo me encantan todas estas iniciativas que tienen porque hasta en la comida vemos el arte y pasando a otra nota, un perro guarda la mitad de su comida para su compañero fallecido este, un director de cine tenía dos perritos y siempre como los había tan unidos le empezó a poner la comida junta apenas terminaba de comer uno, le dejaba la mitad al otro ¿qué pasó? que uno de estos perritos ha fallecido y sin embargo le siguen poniendo la comida al perro y se la sigue dejando esto ha revolucionado las redes sociales señores porque nos damos cuenta que el perro es el mejor amigo del mundo y es súper sensible por esta razón quería compartir el plato de comida mira como deja la mitad de la comida del perrito para el otro animadito que ya no existe y sin embargo él sigue esperándolo para que venga a comer su comida y bueno y pasando a otro tema vemos una china que está causando revolución en las redes sociales señores y es por sus zapatos porque usa unos zapatos de estilo paloma ella ha de entender que pasea siempre por el mismo sitio en una plaza y lo que le llevó a ponerse esos zapatos es que no quería causarle sensación de miedo a las palomas porque cada vez que ella veía que las personas pasaban salían volando las palomas y es por eso que tuvo la iniciativa de ponerse estos zapatos pues sí, un poco loco, un poco extraño pero así lo hizo y cada vez que camina por la plaza las palomas no se asustan ¿te atreverías a usar estos zapatos? de verdad, un poco extraño pero para los animal lovers creo que es bien, bien, bienvenido este zapato y bueno, hacemos una pausa y al regreso vamos a estar con Karina La Voz aquí en Chic al Día no te apartes que venimos con más ¡Gracias!